Equipo Sombra, equipo capturando la zona A Tenemos la zona Algo abatido Avanzamos a la zona B Zona de captura en disputa ¡Cargando! Estamos atacando la zona C, zona asegurada Enemigos en la B, al ataque Equipo capturando la zona A Zona C en peligro Zona de captura en disputa Bombardeo, ahora Los hostiles tienen todas las zonas Dale esto todo Los fantasmas no se frustran Quedan a mano Algo abatido Estamos atacando la zona C Zona asegurada Avanzamos a la zona B Equipo capturando la zona A ¡Cargando! ¡Pero no muero! Todavía Zona de captura en disputa ¡Reneguando! ¡Sacen represalia! Zona C en peligro ¡Rengancha! ¡Rengancha! ¡Gracias! 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 ¡Equipo asegurando la B! ¡Ya vi un médico! ¡Estamos asegurando la A! ¡Sauna en disputa! ¡Sauna en disputa! ¡Informe de la situación! ¡Enemigo controlando! ¡Equipo tras la C! ¡Tenemos la zona! ¡Sola asegurada! ¡Estamos perdiendo! ¡Diría algo, pero no creo que sea lo mejor! ¡Pero no muero! ¡Todavía! ¡Sauna comprometida! ¡Siguen lanzándolos! ¡Tenemos todas las zonas! ¡Así trabaja! ¡Un Echelon enemigo te está rastreando con visión sonar! ¡Zona B bajo ataque! ¡Hostiles en la A! ¡Hay que sacarlos de ahí! ¡Estoy en malas condiciones! ¡Vamos hacia la B! ¡Me vendría bien un médico! valle 좀 ¡Estamos asegurando la A! ¡Tenemos la zona! ¡El enemigo se toma la C! Asegura todas las zonas de Capura y procura que se mantengan así Nuevo armamento adquirido La zona B está comprometida Un espía enemigo localizó tu posición Cargando La misión está terminada, equipo Sombra No se ve nada bien El equipo llegó a la A Tenemos la zona Zona en disputa Equipo asegurando la B Ustedes entrando a la C Zona asegurada Bombardeo, ahora Tenemos para hacer en la vida Enemigos La próxima pelea más fució ¡Gracias! 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 ¡Gracias!